Bienvenidos amigos seguintes de Radio Face Ecuador, saludos a tu amigo Jorge Bonillén en este espacio de Face Express y se revelan o mejor dicho salen a la lucha glapidarios que dejan completamente al descubierto el señor Daniel Novoa, él habría sabido mucho antes de lo que dijo toda la farsa de eso de lo que fue el sabotaje en el mes de abril y hasta ahora lo que iba a pasar con el Ecuador con estos largos apagones, estos chats que mantuvo con la ex ministra de lo que es Energías y que le advertían todo esto, él los conocía, salen a la luz y estas situaciones hubiesen prevenido se hubieran tomado acciones mucho antes, sin embargo se prefieren hacerlos locos como que esto no existiera pero dejan evidencia la grave crisis que enfrenta este gobierno de la doctora y comparte este video y pasemos a ver la nota El recorrido de Arturo Félix Wong con Arrobo de acuerdo a datos de la investigación a los que accedió este medio había sido el viernes 12, allí se constataron los bajos caudales el domingo 14 de abril a las 13 se instala el comité de crisis, de acuerdo a la información del caso estuvieron Arrobo y Wong en Cenace viendo como Mazar bajaba hasta 70 metros cúbicos por segundo Andrea le escribe nuevamente al presidente de la república y le dice que podía salir con un boletín de prensa la defensa accedió a esos mensajes todavía no sabemos si llueve, no voy a perder la consulta por mala planificación le dice el presidente la consulta popular con referendo tenía lugar el siguiente domingo exactamente el 21 de abril Andrea le dice que tiene que enviar el boletín para que el silencio no lo golpee en esa contienda electoral él responde quiero ver otras opciones pero no había otras opciones no tenía que ser una lluvia tenía que ser un aguacero torrencial de días para paliar esa crisis de sequía además de la coyuntura de la consulta popular la imagen de Novoa estaba golpeada mundialmente por la toma de la embajada para la captura slash secuestro de Jorge Glass el 5 de abril de 2024 de hecho, por esos días se dijo que esta crisis era una mala fe del correísmo para perder la consulta y que Correa llamó a Colombia para que deje de vender energía a Ecuador o que esa decisión del país vecino era una represalia del presidente miembro del socialismo del siglo XXI Gustavo Petro pero eso quedó totalmente desmentido porque la sequía de Ecuador no era solo Ecuador sino regional y la defensa pudo conocer que existe una resolución del 2 de abril de 2024 tres días antes de la toma de la embajada donde Colombia decide limitar la exportación de energía son datos públicos el lunes 15 de abril Arrobo, aún como ministra manda un comunicado reportando la gravedad del escenario y solicitando el ahorro de energía Arrobo tenía previsto dar una rueda de prensa el lunes 15 pero el ejecutivo le hizo desmontar todo ella todo el tiempo estuvo en comunicación con Arturo Félix Wong a quien la defensa consultó sobre esas reuniones previas a su salida como ministra pero no ha respondido a este medio quizás esas reuniones expliquen por qué fue precisamente él a quien se lo vio acompañando a Roberto Luque una vez que se hizo cargo del ministerio antes por supuesto de que llegue el ministro reciente Antonio Goncalves reventada la crisis del 16 de abril sacan a robo del ministerio y dan a conocer de forma oficial que los embalses de Masar y Paute estaban en condiciones críticas con niveles de almacenamiento del 0 y 4% respectivamente mientras que Coca-Cola Sinclair bajó al 60% del promedio histórico nunca se habían presentado caudales tan bajos el anuncio oficial fue el 17 de abril un día después de la salida de Andrea Arrobo del ministerio de energía Arrobo tiene en su contra una denuncia penal impuesta por Arturo Félix Wong el documento señala que ella ocultó información estratégica para los intereses del estado y afirma que en ningún momento se alertó al gobierno de la crisis energética lo que podría derivar en una pena de 3 a 7 años de cárcel por los delitos de paralización del servicio público y traición a la patria hoy además de ese proceso enfrenta un juicio político en la asamblea nacional el 20 de abril esto en inversión es de aproximadamente 50 millones y que sólo se ha ejecutado a la fecha 122 mil dólares que es poquísimo en palabras del propio ministro nada y por eso nuestra preocupación que todos los proyectos vayan al tema privado cuando si hay recursos para invertir en el sector público cuando hay un plan maestro de electricidad de obligatorio cumplimiento y sobre todo cuando se necesita el mantenimiento permanente del parque térmico yo lo dije de frente al ministro a nosotros nos preocupa que todo lo que se está haciendo para generación sea únicamente por el lado de lo privado existiendo recursos para generación por el sector público la inversión pública es fundamental y si nos damos cuenta los proyectos públicos como Coca-Cola Sinclair como Sopladora y como tantas hidroeléctricas que existen en nuestro país fueron con inversión pública y están funcionando y nos han dado soberanía energética y nos han garantizado tener la energía suficiente al menos mientras se ejecutaba el plan maestro de electricidad porque cuando dejó de cumplirse el plan maestro de electricidad desde el 2018 en adelante hemos visto que ya nos ha invertido en generación que se ha dejado todo abandonado y que no hemos podido tener esa generación que estaba proyectada año por año si queremos que se invierta en lo público hay grandes proyectos como por ejemplo el proyecto Santiago Cardenillo que tiene que hacerse no podemos dejar todo en manos de lo privado no, definitivamente no entendamos mis amigos esto no se trata de que a lo mejor me cae bien o me cae mal el presidente esto es el objetivo y si el presidente sabía que esto ya estaba pasando 15 días antes y prefirió callarse prefirió tomar acciones para que así tratar de ver si le llovía y de no salir mal con su consulta prácticamente lo está diciendo a él no le interesa otra cosa más que el cálculo político que el cálculo de poder reelegirse ganar lo que pide en las situaciones nos dejan ver que el último que le importa al señor es la tranquilidad en lo contrario de que tengamos luz esto quizás le abra los ojos a mucha gente que a lo mejor no cree que en la situación solamente se ha puesto aquí ya deja tu like comparte este video y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!